Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, al canal de Maricuqui Canal una vez más En esta ocasión vengo con un vídeo de mis productos de limpieza y de droguerías que yo utilizo en mi hogar, ¿vale? Esto me lo pidió una suscriptora hace tiempo que me dijo Maricuqui, ¿por qué no haces un vídeo de los productos que utilizas de limpieza? Hasta ahora no he tenido tiempo y nada, pues quería contestar a esta suscriptora, ¿vale? También me habéis pedido muchas que haga el vídeo de la oposición, que de consejos, tips Que también tengo pensado hacerlo, supongo que la semana que viene Y el de mi aspiradora de Sayon Me Dreamer, ¿vale? Esos dos vídeos los tengo pendientes de hacer para las suscriptoras que me lo habéis pedido Bueno, pues nada, comienzo con mi nuevo look, que me he puesto morena Ahora soy la Maricuqui Cleopatra Y nada, sin más dilación, comenzamos con el vídeo de los productos de limpieza que utilizo en mi hogar Bueno, pues voy a ir cogiendo y a ver qué va saliendo, ¿vale? Bueno, el primero que os enseño es este de aquí Limpiador potente Dice que limpia brillo duradero, eficaz contra la cal y el óxido Suciedad difícil Esto lo he comprado en Mercadona y esto yo lo utilizo ¿Sabéis? La bañera, ¿no? El redondel Que baja hacia donde sale el desagüe del agua, ¿no? A veces se hace como una raya de óxido en la bañera Y no había manera de quitarlo, entonces me dijeron que era muy bueno esto, lo compré, la verdad que pulveriza Y si tienes esa rayita de óxido va genial, porque dice que es eficaz contra la cal y el óxido Tanto para la cal de mamparas o el óxido que tengas por el baño o bueno, cualquier otro sitio Pues es muy efectivo, lo recomiendo, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Luego también utilizo el aceite abrillantador acero y aluminio Este me super encanta, como podéis ver, mi microondas, mi tostadora es de aluminio así plateado Bueno, mi frigorífico también, que desde aquí no se ve Y esto es buenísimo, porque tú pulverizas, lo limpias con un trapito y te queda brillante Se van las huellas, parece que está nuevo el aparato y queda genial También muy recomendado y también os lo digo que vayáis corriendo a Mercadona porque os va a encantar Otro producto que os enseño, planchado fácil Pues este lo utilizo yo para las camisas de mi chico Que como él siempre va con camisas al trabajo, pues a veces es verdad que las camisas se quedan un poquito arrugadas Aunque le eches agua cuesta plancharlas Y esto va genial porque pulverizas, chuchuchu Y enseguida para planchar te lo facilita mucho Y es un producto que también me encanta, también lo podéis encontrar en el Mercadona, ¿vale? Otro producto que os enseño Os enseño el sal fumar de agua fuerte, también del Mercadona ¿Para qué compro esto? Pues esto lo compro Sabéis el baño, ¿no? Cuando, porque yo tengo mucha cal en mi baño Y a veces el váter, a veces se queda como ese óxido, ¿no? Por ahí dentro del váter, que no hay manera de quitarlo Por mucho que lo limpies, se crea el óxido de la misma cal, ¿no? Sobre todo en las islas No sé, supongo que los que viváis en Barcelona En las islas, sabéis de lo que estoy hablando Y se forma bastante óxido y es difícil de quitarlo Y el sal fumar va genial Tú echas un chorrito, ¿no? Por todo el váter Bajas la tapa, lo dejas actuar unos 5 minutitos Y después tiras de la cadena Y todo el óxido ha desaparecido Es una pasada Y para el óxido de abajo también Si tienes óxido o negro, ¿no? Bueno, eso ya no lo digo yo, ¿no? Pero hay baños que es verdad Sobre todo de váter de bares O cosas así que a veces no lo limpian muy bien Y va creando eso negro abajo, ¿no? Pues esto lo echas ahí también Y luego le das con la escobilla También te lo quita todo Es buenísimo Es buenísimo y lo recomiendo también Para quitar el óxido y lo negro del váter Otro producto que recomiendo Pues este lavavajillas a mano De Lidl, de aloe vera Es muy baratito No te estropea las manos Y hace bastante espumita Para limpiar bien los platos, ¿vale? O lo que tengas que lavar Os lo recomiendo en el Lidl Otra cosita que recomiendo El amoniaco con detergente Es muy baratito Y va muy bien para limpiar cualquier cosa Yo lo utilizo sobre todo para limpiar el suelo Mi suelo es de gres Y con esto me queda el suelo brillantísimo O sea, no necesito usar Ningún limpiador de suelo más Este, genial Muy baratito Y me deja el suelo brillante, brillante, brillante Me super encanta Otro producto que os recomiendo Es este Para limpiar el baño Don Limpio Este la verdad Que te limpia el baño súper bien Te quita toda la cal Te lo deja oliendo súper bien Te dura el frescor como dos o tres días Brilla duradero Elimina también los residuos de jabón Y para mí Me encanta Para el baño Yo no cambio Don Limpio de siempre Luego os enseño Limpiador de tuberías Eliminan los malos olores A veces es verdad Que desde el desagüe de la cocina Sobre todo los pisos ya que tienen años Mi casa ya tiene 20 años Pues es verdad que a veces Desprenden unos olores feos O a veces en la bañera del bate también Y esto la verdad Que tú lo echas un poquito Y te elimina el olor Va genial Me super encanta Luego otra cosita que también uso El limpiamueles con cera Esto para que lo compro ahora Porque casi ya todos los muebles Los tengo blancos de estos de franquita Y esto ya no lo puedo usar Lo compro para la cocina Para los muebles de madera Va genial Yo lo que hago es cada semanita Chuchu y pulverizo Todos los muebles de madera Y te los dejan nuevos Y como podéis ver brillan Y no pilla grasa el mueble Ni nada Porque como esto como tiene cera Le da como una capa protectora Y se te mantiene la cocina Intacta O sea es que a mí No se me llena de grasa O sea cada semanita Lo pulverizo Y genial Porque en realidad es madera Los enseño a limpiar tapacerías De alfombra Con oxido activo Esto lo compré Cuando tenía El otro sofá Que no era de tela Pues para limpiar las manchitas Y tal Y la verdad Que no me ha gustado mucho Este producto Porque he echado Y no me ha limpiado bien Las manchas Me hacía como cercos Es un producto Que a mí no me ha matado No lo recomendaría ¿Vale? Pero bueno A lo mejor hay alguien Que le haya ido bien Pero a mí Personalmente no me ha gustado mucho Entonces no No lo recomendaría Otro producto Que estoy usando Es la crema limpiadora Vitrocerámicas Del Mercadona Este producto Tampoco me ha matado mucho Me gusta más Otro que venden en el Mercadona Que es color naranja Para la vitrocerámica Que ahora no me acuerdo La marca ni nada Es un bote alargado naranja Ese sí que lo recomiendo Es buenísimo Pero este ahora Que cambié Y digo bueno Voy a probar este Para cambiar Pero no No me está matando ¿Vale? Prefiero mil veces El otro que digo Creo que se llama Froggy o algo así Supongo que vosotras La suscriptora Me lo diréis rápidamente Ahora no recuerdo el nombre Pero este Prefiero ese mil veces ¿Vale? Luego otro Producto que os recomiendo Es el de atascador turbo También en la cocina A veces se me hace muchos atascos En la bañera Porque ya os digo Que el piso tiene 20 años Entonces pues Yo lo he hecho 5 minutitos Y ya te va bien el agua Pero yo lo recomiendo Ponerlo por la noche Si lo pones por la noche Cuando ya no vayas a usar los desagües Lo echas y tal Al día siguiente Súper bien Y te dura Como más días De que no tengas tanto atasco ¿Vale? Que si lo echas solo 5 minutos Y también lo recomiendo Y también lo recomiendo Estos en el Mercadona ¿Vale? Luego recomiendo Esto muchísimo Este limpiador Multiuso Desinfectante Este lo utilizo Y este también es de Mercadona Este lo utilizo yo sobre todo Para limpiar el microondas Este Y limpiar el frigorífico Lo vacías todo Lo limpias Y esto te lo desinfecta Que no veas Me súper encanta Este producto También lo recomiendo Bastante en el Mercadona Del Mercadona ¿Vale? Luego también uso Agua destilada Para la plancha Como tengo mucha cal Pues no puedo usar Agua del grifo Para planchar Porque si no la plancha Me dura 2 días Por la cal Y uso este agua Agua destilada Para echar en la plancha Para planchar Otra cosa que recomiendo También el blanqueador De juntas Que esto lo compro Para las baldosas A veces que se te ponen Un poquito No negras De mo ¿Vale? Porque negras de mo Esto no lo recomiendo Pero que La baldosa es blanquita Y por lo que sea Se ha ido desgastando El blanco Y le quieres dar Un poquito de blanco Pues esto va genial Esto también Pues en el Mercadona ¿Vale? Gel antical Eso también lo recomiendo Muchísimo en spray Para limpiar Sobre todo Pues los grifos del baño O las mamparas Yo la mampara La tengo de cristal Pulverizo esto Por toda la mampara Lo limpio bien Y se te queda nuevo Y los grifos también Si los tienes Se te llenan de cal Pulveriza Y es buenísimo También este producto ¿Vale? Otra cosa que recomiendo También muchísimo El quita grasa Este quita grasa Yo lo uso Para un montón de cosas Para desgrasar La campana El horno También lo uso También puedes Para las parrillas Para las bicicletas También dice que incluso Para las camisas Si tiene mucha grasa Las zapatillas A mi me super encanta Este producto Que quita grasa Y lo recomiendo muchísimo Porque la verdad Que quita la grasa Otro producto Que recomiendo Esto también A presto Para la plancha También va genial Pulveriza sobre la ropa Y te deja la ropa Genial Pero tengo que decir Que me gusta muchísimo más Este Porque este Al ser así Hace a veces Como espumita blanca Y no me fío mucho ¿Sabes? Pero va bien Va bien Pero me quedo con este ¿Vale? Pero bueno Este también Si lo queréis probar Que también va muy bien Para la plancha Luego otra cosa Que recomiendo El eliminador de olores Esto yo lo uso Para las alfombras Del gimnasio de mi chico Que cuando terminamos De hacer deporte Y tal Pues pulverizamos Para eliminar los olores ¿Vale? O también para las alfombras Del cuarto Esas que tenemos Tipo Ikea O las alfombras del comedor También la puedes pulverizar Sobre las cortinas O a veces cuando cocinas Que a veces se queda Como el olor En las cortinas De la cocina Pues esto pulverizas Y se elimina todo el olor De donde sea Muy recomendado ¿Vale? Lo puedes echar a los sofás La ropa También dice Para camitas de perro También me gusta mucho Lo recomiendo Luego otra cosa Que utilizo también Del mercadora El limpiar cristales multiuso Pues esto Yo lo utilizo muchísimo Muchísimo Para limpiar los muebles blancos Que tengo en mi casa Tanto los muebles De tiendas de muebles Que tengo De los muebles de Ikea blancos Pues con esto Va genial No utilizo otra cosa Esto lo limpia muy muy bien Y bueno Y luego para limpiar los cristales Evidentemente Luego utilizo Este insecticida Para matar las moscas Los mosquitos Este está muy bien Porque es sin perfume Y ahora no huele Y me gusta mucho también Ahora para el veranito Lo usamos mucho Porque hay muchas moscas Luego recomiendo muchísimo Este gel marino Del Lidl Me super encanta Huele super bien Se nota que Que desinfecta Que el olor Sea limpio Y os lo recomiendo También muy baratito En el Lidl ¿Vale? No sé si llega a un euro O un euro Luego otro producto Que os recomiendo También Es este agua De planchado Yo uso estas dos O esta o esta Esta cuando quiero Perfumar la ropa O esta cuando no quiero Perfumar la ropa ¿Vale? Ahí los dos Podéis elegir Pero bueno Tengo que usar Aguas de estas Porque ya os digo Que tengo mucha cal Y esta también Me hago bien Tiene perfume Lo que pasa Que a veces El perfume Con las planchas De vapor Empieza a salir Ahí el vapor Oliendo a perfume Y es un poco cargante Y a veces Me asfixio un poco Y prefiero mejor El agua destilada Porque es verdad Que a veces No lo soporto El olor Que desprende Luego de suavizantes Me super encanta El flor original Del Mercadona Este huele super bien Es de mis preferidos Este huele De maravilla De maravilla De maravilla Y os lo recomiendo Un montón Aunque sea un poquito más caro Un euro más Que las marcas blanca Pero esto Es buenísimo Este suavizante Y luego otro Que he probado ahora Que también Me está super encantando Yo lo quiero recomendar Es el dulce De Mercadona Luego Huele super bien Como a caramelo No sé Está muy rico Muy rico Muy rico Y yo también Lo recomiendo Que lo he probado Y me ha gustado muchísimo Y he vuelto a repetir ¿Vale? Pues si no lo habéis probado Probadlo Porque está muy bien El suavizante Luego otra cosa Que también uso Es este Quita manchas De ropa blanca Y de color Que quita para todas Las manchas Vino Tomate Café Fresa Chocolate Aceite Pinturas de los niños pequeños Y está muy bien Por dos euritos En el Mercadona Y oye Pues tienes un quita mancha Que está bien Dice la gente Que a veces En algunas manchas No las quita ¿Vale? Pero bueno Yo por las manchas Que tengo ahora Como no tengo niños pequeños Pues por las manchas Que tengo así poquitas Me las está quitando Os recomendaría Este sí que lo quita todo El jabón blanco Este de toda la vida Que usaban nuestras abuelas También deben dar En Mercadona Mancha Que no puedes quitar Usa jabón blanco este Refregas la ropa Y te queda esto Vamos Divino del aporte A mi me super encanta Este jabón blanco Y luego otra cosa Que recomiendo mucho Es el borrador este De eliminar las manchas Más difíciles Esto yo que sé Das un rocecito En la pared Y no quieres pintar Y ya Bueno recetito Ahora tengo que sacar Las pinturas ¿No? Pues esto Un poquito esto Lo mojas en agua Frota la manchita Y enseguida se te va Está muy bien También dice que sirve Para bolis de niños Eso no lo he probado Porque como no tengo niños Pero para las manchas Yo sí que lo he probado O sea Un roce que haces en la pared Una rayita tal Lo das un poquito Y enseguida tienes la pared Como nueva Y no tienes que estar pintando Todo el rato Que a veces es un poco Coñazo ¿Vale? Y luego de detergente Me gusta mucho Me gusta tanto el de Lidl Como el de Mercadona Los dos de Colonia Son muy buenos Yo lo recomiendo Porque deja el olor ese A nenuco En la ropa Y me super encanta Son uno de mis preferidos Estos de Colonia de Bebé Y luego ya por droguería Recomendaría mucho Estos ambientadores Sobre todo para espacios pequeños Como es el baño Yo lo pongo en el baño Y lo abro Y me dura bien 15 días Huele super bien el baño Y a los 15 días Pues compro otro Son dos euritos Bueno pues te gastas Cuatro euros al mes Tampoco es mucho Y me super encanta Suelo usar este el morado Para el baño morado Y el blanco Pues para el baño Que tengo Que es como gris Luego de ambientadores Así pequeñito Recomendaría mucho Este de ropa blanca Me super encanta Huele super a limpio Me gusta más Para habitaciones pequeñas Yo lo uso mucho Este para el cuarto mío O el otro de grabación El que tengo el cuarto blanco ¿No? Y huele super bien O también para los baños Espacios así pequeñitos Y huele como a limpio ¿No? La ropa blanca Este es uno de mis preferidos De los ambientadores Y luego ya por último Recomendaría estas velas Estos dos paquetes de velas Del Mercadona Una es Perdón que lo gire La chai Y otra la de vainilla Esta huele riquísimo Es que esto Huele que alimenta Lo entiendes Y es que te huele La casa de maravilla Yo sobre todo lo entiendo Cuando cocinas Que se queda a lo mejor Ese apeste ¿No? De filetes o algo Lo pongo en la cocina Y te huele genial Se va enseguida El olor ese De cocina No de haber cocinado Sobre todo cuando haces marisco O cosas así O pescado Que huele más fuerte O también para el pasillo Cuando entras Y te da el olor ese Que ya entras con una felicidad Al resto de la casa Luego también a mi amiga Marga del canal Única me dijo Que si lo pones en el armario Así solo Sin encenderlo Te deja oliendo todo el armario Lo tengo que probar La verdad que no lo he probado Pero lo probaré Marga Y la verdad que me encanta Y luego este de vainilla También si sois amantes De la vainilla Como soy yo Pues también huele riquísimo Y además Encender velas amarillas Atrae pues todas las cosas Relacionadas con el dinero Y el trabajo Si estás Tienes que hacer una entrevista Pues enciendes una vela amarilla Estás esperando que te digan Si te contratan tu trabajo Enciende una vela amarilla Estás esperando notas De un examen Enciende una vela amarilla Está relacionado todo Con el trabajo Estudios Empresas Y nada Eso es lo que dicen Las que ser un poco creyentes En el mundo este De la vela Y de los significados Bueno Pues hasta aquí El vídeo de todos mis productos De limpieza y droguería Que utilizo en el hogar Espero que os hayan gustado Que os haya dado ideas La verdad que creo que Estos vídeos están muy bien Porque a veces dices Ah pues mira Este producto no lo conocí Y gracias a Maricu y Canal Pues ya lo puedo conocer Y me va a ir bien Para la limpieza de mi hogar ¿Vale? Pues nada Lo dicho Pendiente el vídeo De las oposiciones Pendiente el vídeo De las piradoras Y pendiente muchos más vídeos Claro que sí Pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Mi cambio de look Ya me lo decís en los comentarios Que tal Maricuqui Ahora de morena Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un besito muy fuerte Gracias por estar ahí Y ser todos tan majos Y tan majas Los quiero Chao